Entonces, para preguntarte acerca de esta acción de inconstitucionalidad que dictó la Suprema Corte de Justicia a la ley para prevenir la tortura, si ya traigan por ahí el dato. Sí, bueno, ayer ya estamos enterados de esta controversia que tuvimos por parte de una ley que en su momento publicó el Congreso del Estado, estaremos atentos para proceder jurídicamente a lo que ahora nos toca pues ya, como ustedes saben, queda sin materia y pues hay que estar en lo subsecuente analizando para que no se repitan estos casos. Hay muchas cosas que, como ustedes saben, se hacen las controversias constitucionales en contra del Congreso y bueno, pues muchas veces lo que se busca es perfeccionar la norma y tener una norma más precisa y que no se viole la Constitución. En este se señalaba que invadieron una facultad del Congreso de la Unión. Así es. Hemos tratado de ser muy cuidadosos en no poder invadir las facultades del Congreso del Estado. Este trabajo previamente con ustedes se analiza en las comisiones de, sobre todo en específico, en la de puntos constitucionales y en la Comisión de Justicia. Y bueno, pues acataremos lo que dice la máxima autoridad jurisdiccional del país. Sí, gracias. Gracias. Gracias.